Harías un último favor, cuida de Nácara por mí. Yo me encargo. Venga, encárganos de todo. Vámonos, Donerio, es hora de regresar. Yo me encargo de todo. ¡Yupi! Marib, al final no he podido hacer más que observar desde la distancia. En el clan Perna todos decían que Groble nunca llegaría a ser señor y que Nina no era digna de ser guardiana. Y yo como con mi sugerencia de que se centrase en entrenarlo, lo único que conseguí que fuera Nina enfadarse conmigo. Me dijo que clase de guardianes sometería a su Pokémon a un entrenamiento tan exigente, cuando las heridas por haber visto a su padre morir delante de sus ojos aún no me han sanado. Razón no le faltaba. Y por si fuera poco, cuando se ha convertido en el señor de las islas y ha enfurecido de aquella manera, tampoco he podido hacer nada. Eso no es cierto. Pero si no he hecho más que llegar tarde y hemos tenido que fabricar las calmesferas a toda prisa. Eras demasiado buena, Marib. No hace falta que te esfuerces tanto en hacer sentir mejor a alguien tan insignificante como yo. Me convertí en jerarca a esta edad sin tener miente claro de lo que quiero hacer en el clan Perla mientras ocupe el puesto. Cuando me eligieron pensaba que con mantener las tradiciones y costumbres del clan Perla sería suficiente aunque por ello me tachasen de la anticuada. Pero tras verte a ti y a los demás esforzaros, tanto ha encendido cuál es mi cometido. Proteger a Hisuya a toda costa. ¿Sabes lo que me ayudaría a abrir en mi mente? Vale. Y a fortalecerme lo suficiente para hacerte de tu ayuda. Un combate junto a mi compañero. Me merece el honor de enfrentarme a mí en el futuro. Venga. Una vez más he aprendido una gran lección gracias a Nina. Tengo que agradecérselo. Y también quiero preguntarle acerca de la naturaleza de su relación con Donerio. Además no puedo más con este calor abrazador. Es hora de marcharse. Vale. Vale. Vamos a informarle. A ver. ¿Dónde está? Vamos a informarle. Vamos a ir acá. Hay una misión nueva. Y voy a informarle al profesor sobre lo que he capturado. Ni creas que también vamos. Pero bueno. Te he sido completado. Perfecto. Perfecto. ¿Sube el rango? No. Me queda la mitad. Ah. Solo me da 300 puntos. Voy a informar. Pero. Yo creo que el próximo día le informo. Chicos y chicas. Vamos a ver si hay más peticiones y misiones secundarias extras. ¿No? No he visto bien. Pero bueno. Ahorita lo vemos bien. Y dejamos el capítulo por aquí. No. No hay más secundarias. En fin chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí. El próximo día. Vamos a continuar con más Pokémon Llenas Arceus. Y bueno. Eh. Ya saben. Eh. Todavía seguimos con nuestro. Eh. Les quiero informarles que muy pronto va a ser el segundo aniversario de dos años al canal de Pokémon Trasul Ultraluna. No solo de eso. Además de. De estar cinco años en el canal. Que en mayo. Fue donde comenzó todo. En mayo. Entonces bueno. Espero que les haya gustado un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.